Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Una crisis enorme en la salud humana, en la sanidad pública, en nuestros hogares, con confinamientos y normativas cambiadas cada semana, según los índices, subieran o bajaran. Y ahora, si no tuviéramos bastante, una guerra. Y en mitad de todo ello, desde el Gobierno en general y en particular desde el Ministerio de Igualdad, se está trabajando sin descanso para impedir que los daños sean mayores. Lo que es dentro del Gobierno se ha trabajado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social para solventar los problemas de la pandemia. La crisis enorme con los ERTE, se acaba de aprobar una reforma laboral, el salario mínimo interprofesional, desde igualdad, leyes identitarias, la del solo sí es sí, contra las violencias machistas, la salud sexual y reproductiva, los cuidados. Hoy, para hablar de todo esto, contamos con Amanda Meyer, abogada, exdirectora de vivienda en la Junta de Andalucía, actual directora del Gabinete del Ministerio de Igualdad, feminista siempre, y con la que queremos hablar de lo que está suponiendo este Gobierno en avance para las mujeres. Bienvenida, querida Amanda. Muchas gracias, Maite. Como mujer abogada que ha bregado en multitud de ámbitos, hoy que tenemos una reforma laboral en la mesa, ¿qué puedes destacar de la misma que vaya a influir directamente en la vida laboral de las mujeres? Yo creo que lo principal de esta reforma laboral, que tiene como objetivo terminar con la precariedad, con la temporalidad, bueno, pues lo principal sería, o a mi juicio, el principal efecto es terminar con la precariedad de las mujeres. Ya sabes que las mujeres somos las que tenemos mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de contratos precarios, y bueno, nosotras recibimos con mucha alegría esta reforma laboral. La reforma laboral es verdad que no va a terminar con todos los problemas que tenemos las mujeres con respecto a la precariedad de vida, pero sí que puede ser una herramienta importante, y bueno, hay otras herramientas que estamos poniendo en marcha con el Ministerio de Trabajo, como los reglamentos del Plan de Igualdad, también con el reglamento de igualdad retributiva, y en definitiva es intentar, al menos que en el ámbito del trabajo, las condiciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres se acaben. Por lo que respecta a la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, ¿cómo rebatir el discurso neoliberal y capitalista de que esto perjudica la creación de empleo? ¿No son precisamente los sectores laborales más feminizados donde los salarios no llegan a esta cuantía? Yo creo que subir el salario mínimo interprofesional es una medida democrática. Es una medida que además garantiza mayor capacidad adquisitiva de las familias, y en el caso de las mujeres es una medida necesaria, porque hay una brecha de pobreza que padecen las mujeres, que es evidente en cifras. Y además es que esta crisis que hemos vivido, la del COVID, es una segunda crisis, y en el 2008 se tomaron medidas de país que ayudaron a salvar empresas. Las empresas se llevaron mucho dinero público, igual que se han llevado ahora dinero público, no porque se lo hayan llevado sin más, es verdad que ha sido para mantener su actividad y para mantener el empleo, pero creo que ya toca que las trabajadoras y los trabajadores también perciban políticas públicas que le ayuden a mantener un nivel de vida digno y adecuado. ¿Cuál es tu valoración acerca de las medidas y normativas que se están aprobando desde el Ministerio de Igualdad y por qué peligran tanto las políticas feministas con el rearve de la ultraderecha negacionista? ¿Cómo hacemos para impedir que estos discursos caen cada vez más en la gente joven e incomprensiblemente en las mujeres? Bueno, yo creo que cualquier país democrático, mínimamente democrático, tiene que tener una agenda de políticas públicas feministas que combatan una brecha, que es una brecha histórica de desigualdad entre hombres y mujeres, pero que también lo haga con otras brechas. Nosotras decimos que las mujeres, que no hay una mujer, que somos mujeres, que las mujeres tienen condiciones diversas, brechas que les atañen también como mujeres, no es lo mismo una mujer que vive en el mundo rural que una mujer que vive en el entorno urbano, no es lo mismo una mujer heterosexual que una mujer lesbiana, no es lo mismo una mujer con una identidad de género acorde a la de su nacimiento que una que no lo tiene o que no es acorde y que por lo tanto tiene que hacer un cambio de identidad, no es lo mismo una mujer blanca que una mujer afroespañola o gitana, en fin. Entonces, un país democrático necesita una agenda de políticas públicas feministas que combatan esas brechas de desigualdad, pero también es que las políticas públicas feministas mejoran la calidad democrática de un país, porque no es solamente un asunto de mujeres, es un asunto democrático de primer orden. Y bueno, nosotras creemos que hay muchas cosas por hacer y entre otras, bueno, si quieres luego te las comento, pero muy particularmente todo lo que tiene que ver con el reparto del tiempo, los cuidados y la riqueza en nuestro país. Sí, de eso hablamos luego, para que me lo cuentes más tranquilamente. ¿Cómo va la polémica ley trans? ¿Tú crees que saldrá adelante? Bueno, yo creo que, fíjate, la polémica ley trans, yo creo que no es tan polémica. Es verdad que en el movimiento feminista, tú lo sabes, somos señoras muy de debatir intensamente, con mucha vehemencia, y esto ha sido un tema de mucho debate intenso en el movimiento feminista. Pero, fuera del movimiento feminista, los consensos son tremendos. Es decir, hay un sentido común, muy generacional, yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión generacional también, en el que la cuestión trans no es polémica. Incluso es transversal. A mí me ha llamado la atención que no es un asunto en el que las derechas, o digo, me refiero a la gente más joven, es un tema como muy generacional. La ley trans es una ley de dignidad democrática, es una ley que no solamente es una ley trans, sino que es una ley por la igualdad material de las personas LGTBI. La última ley LGTBI en nuestro país fue la ley del matrimonio igualitario, de 2005, hace muchos años que no tenemos una actualización de la normativa, y lo que pretende esta ley es que nadie, nadie por su condición sexual o por su identidad sexual, viva ningún tipo de discriminación. Las personas trans en nuestro país son muy, muy, muy poquitas, es decir, no es un elemento cuantitativo, es un elemento cualitativo. Y esperamos estar ahora mismo en petición de informe del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, digamos que es un órgano con déficit democrático, lo quiero decir así porque lo pienso y porque además es de cajón, lleva muchos meses ahí, pero a finales de marzo va a pleno su informe y después tenemos que ir al Consejo de Estado y una vez que pase el Consejo de Estado vuelve automáticamente al Consejo de Ministros y lo que pretendemos o lo que esperamos es que antes de junio esté ya en el Parlamento para que sus señorías, el pueblo soberano, pues lo tramite y lo mejore incluso. Ojalá, ojalá podamos verlo, porque la verdad es que la que ya tenemos cierta edad, cuando escuchas todas esas críticas que nos borran, a las mujeres nos borran, yo de verdad es que no lo concibo. Digo, es que nos hemos criado, cuando hemos empezado a salir a la calle, con ellas, ellas y ellos todos juntos, o sea, está para nosotros. Totalmente, totalmente. Además es que el feminismo, yo creo que también, bueno, hay muchos feminismos, pero a mí siempre me ha interesado ese feminismo también que vinculaba las luchas de los derechos de las mujeres con otras luchas, y esa parte del feminismo que vincula, por ejemplo, la abolición de la esclavitud al inicio, en principios, finales del siglo XIX y XX, o el feminismo de principios del siglo XX, que no entendía la lucha de las mujeres disociado de la lucha por la paz, ahora que, desgraciadamente, efectivamente estamos en otra situación de guerra. Al final, el feminismo configura gobierno, pero configura país, es una manera, y sobre lo que tú preguntabas, es una alternativa, o es un dique de contención a la extrema derecha, porque, tal y como vivimos en Europa, el neoliberalismo más reaccionario, el mejor antídoto para ese discurso del odio es el feminismo, porque, como te decía antes, no es una cuestión de mujeres. Al final, el feminismo configura las relaciones personales, configura las relaciones que no son personales, configuran comunidad y orientan Estado. A mí me gusta mucho hablar o decir que el feminismo no es una cuestión de perspectiva de género, sino de orientación de Estado. El Estado español necesita una orientación feminista, la Unión Europea y el mundo también, y yo creo que esa va a ser la mejor manera de concebir un sistema planetario, en este caso, que tiene que vivir, situar la vida en el centro, anteponer el interés general sobre el interés mercantil, y garantizar que tenemos una mejor vida. Nada, la lucha que tenemos es pequeña, ¿eh? Pero somos muy jartibles las feministas. Sí, sí, eso es cierto, eso es incuestionable. Se habla mucho del tema de los cuidados, y se generan también muchas discusiones en torno a estas políticas que se adoptan por el Ministerio de Igualdad en torno a los cuidados. Muchas de esas críticas, yo por lo que he podido ver, escuchar por ahí, interpretan que es que las señoras que estáis en el Ministerio de Igualdad lo que queréis es hacernos volver a casa, a criar niños, a limpiar el polvo y a ser el sustento que hemos sido toda la vida. Y es otra cosa, igual con la ley trans, que no puedo concebirlo, digo, o sea, ¿desde cuándo ha dejado de ser una reivindicación feminista? Que los cuidados y la responsabilidad es poner en valor todo ese tiempo oculto y que es una de las cuestiones más necesarias, que por mucho que nos creamos que hemos avanzado, no lo es tanto, eso lo vemos en el día a día, con los compañeros y las compañeras de trabajo, con los vecinos y las vecinas. ¿Qué mensaje das para que esa interpretación no sea tan absolutamente pequeñita? O sea, es tan absurda que dices, no lo entiendo. O sea, caminar juntos significa que ambas partes podamos hacer todo, podamos hacer todo, ¿no? Y, bueno, es que si ahondas más la conciliación, bueno, como entendemos la conciliación, es que te llegas a plantear y dices que la conciliación se ha pensado mucho por el tema de las mujeres, porque efectivamente hemos tenido la carga, pero es que también ellos tienen derecho, porque han perdido algo durante todos estos años, donde históricamente que no han podido dedicárselo y por eso son los hombres, los machos, los tal, y dices, pero bueno, si es que en realidad es que eso nos hace a todos más felices y efectivamente ahonda más en la democracia y en el reparto. Bueno, ¿qué es el plan corresponsable en la atención a todo esto? Bueno, nosotros lo que creemos, y esto también es muy polémico, es que el feminismo mejora la vida de los hombres. Mejora la vida de los hombres. Es decir, un hombre feminista es un hombre que tiene una vida más feliz. Y luego, claro, me sorprende lo que dices, ¿no? Porque nosotras lo que creemos es que… O sea, me sorprende que digas que hay gente que piense que queremos volver, llevar a las mujeres a la casa y todo esto. Aquí hay un problema de reparto de la riqueza, del reparto de los cuidados, del reparto del trabajo y del reparto del tiempo. La pobreza temporal la padecen las mujeres. La pobreza tradicional, por falta de recursos, la padecen las mujeres. La pobreza en entornos del trabajo, por trabajos precarios, la padecen las mujeres. Y, por supuesto, lo que las mujeres dedicamos a los tiempos de cuidados es, yo creo, la madre del cordero. Nosotras lo que creemos es que el Estado español tiene un déficit de… Bueno, iba a decir de origen, desde luego desde la configuración de la Constitución del 78. Porque no contempla como un servicio público de primer orden un sistema nacional de cuidados. Nosotras creemos que tenemos que ir hacia un sistema estatal de cuidados que garantice el cuidado de las criaturas y de los mayores. Yo creo que se intentó hacer algo parecido con la cuestión de la ley de dependencia, que se dedicaron recursos. Pero, a mi juicio, no se hizo o no se ha hecho todo lo bien que se debiera. Entre otras cosas porque no se ha garantizado que los trabajos que tenían que dedicarse a los cuidados se hicieran en condiciones de dignidad. Yo creo que se ha externalizado, privatizado servicios y, bueno, esto no se ha hecho bien. Entonces, el sistema estatal de cuidados, claro, no se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere no solamente de competencias de igualdad, son competencias de economía, son competencias, en fin, de muchos otros ministerios. Y lo que pretendemos con el programa de corresponsables es poner una primera semilla hacia un sistema estatal de cuidados. Una semilla con muy poquito dinero, porque estamos hablando de 200 millones, son transferencias a las comunidades autónomas. Y lo que pretende es desvincular los cuidados de la cuestión laboral. Es decir, no tener que ayudar a las familias, fundamentalmente a las familias monomarentales, para que puedan tener un recurso en el que poder cuidar a sus hijos menores de 16 años. Y que eso se haga, pues, en colaboración con ayuntamientos, en colaboración con AMPAs, en colaboración con entidades. Es tener a disposición en los municipios un espacio donde poder llevar a los niños y a las niñas, no solamente para trabajar. A lo mejor no es para trabajar, a lo mejor es porque, bueno, pues porque quieres disponer de tu tiempo para lo que te dé la gana. O porque, yo qué sé, porque tienes que ir al médico o porque te quieres tocar un pie. No sé, no sé, que sea un poco el objetivo y garantizando que las personas que prestan ese servicio de cuidados lo hagan en condiciones de dignidad laboral. Perfecto. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo estará previsto este plan? Bueno, pues ya está. El programa con responsables ya está. Es verdad que es competencia autonómica y que tenemos una lucha con las comunidades autónomas para que no nos hagan mucho lío, para que se haga… Pero este año 2021, lo que pasa es que ha sido un año, en fin, pandémico todavía, ya se puso en marcha y en el 2022 esperamos que ya se asiente. Muy bien. Esperemos que vea la luz. Por último, hay otras medidas que se han ido tomando para intentar no dejar a nadie atrás. Cuando llevábamos tres meses de pandemia, se aprobó el ingreso mínimo vital, cuyas mayores destinatarias son mujeres, solas, con cargas familiares, jóvenes, víctimas de violencia de género, inmigrantes, mujeres, la mayoría. También, el colectivo gitano, en fin, hay una… este recurso ha destinado a… es la última ayuda, el último recurso que hay cuando ya se han agotado todas las ayudas para que tengas algo para llegar, para llevar a tu casa. Yo creo que es muy importante, con todas sus carencias y con todas sus deficiencias, ¿no? También se adoptaron, desde Igualdad, medidas para proteger al máximo, en periodo de confinamiento, a las mujeres de las agresiones machistas de sus parejas, porque, claro, si tú ya vives con un maltratador y encima no puedes salir de casa, el riesgo es máximo. No, absolutamente, una tragedia se puede producir día así y día tan bien. Bueno, ¿por qué no nos enteramos de todo? Evidentemente, porque ahí están, ¿no? Últimamente se ha anunciado la prohibición de las concentraciones para acosar a las mujeres en su derecho al aborto en las clínicas abortivas, lo cual chapó, porque es un absoluto retroceso lo que está viviendo. Bueno, este país, en general, creo que el mundo, ¿no? Porque estamos yendo para atrás tan profundamente que una se cansa de tener que explicar todo lo que ya explicaba hace 15 años y estaba todo el mundo convencido, ¿no? Bueno, ¿qué otras políticas de igualdad estáis trabajando hoy desde el Ministerio para esta legislatura? Y aquí puedes contar todo lo que quieras. Bueno, habría algún primer eje, por ejemplo, que es el de las violencias, que tú lo señalabas. La mayor atrocidad o la mayor demostración del machismo es la violencia machista. En nuestro país hay una norma, una ley de 2004, que ha sido pionera, ¿no? La ley contra la violencia de género, que además nos sitúa, somos una referencia de país en la región. Hay países del entorno que ni siquiera, Francia, por ejemplo, cuenta a las asesinadas, ¿no? Cuenta, me refiero, no hay un conteo y no hay medidas de reparación para ellas y para sus familias, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de 2004. Entonces, para nosotras era muy importante, es muy importante hacer una actualización de toda la normativa de lucha contra las violencias machistas. Y por eso hemos hecho algunas medidas. La principal es la ley de libertad sexual, que es una ley que incorpora otras violencias contra las mujeres, por ejemplo, la violencia sexual, por ejemplo, entender que la explotación sexual es una forma de violencia más contra las mujeres, la trata, el matrimonio forzado, bueno, toda una serie de derivadas que, digamos, van más allá de la violencia de pareja y expareja, que sigue siendo prevalente en nuestro país, pero que, bueno, no es la única, ¿no? Esta ley está ya en debate en el Parlamento, ya la enviamos al Parlamento, es la primera ley que conseguimos enviar y está ya en fase, digamos, de aprobación. Hay debate, lógicamente, como en todas las cosas, todo lo que tiene que ver con explotación sexual y prostitución es otro de los ejes también de debate, pero estamos bastante convencidas de que va a salir bien. Además, creemos que hay que contemplar el feminicidio sexual, el feminicidio que va más allá de pareja y expareja, hay que contabilizarlo, y también tiene que tener un itinerario de reparación. Estamos ahí, pues, poniendo en marcha los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, con fondos europeos, y, bueno, esto sería un poco así como con los ejes de violencia. Con el eje, digamos, de economía feminista, pues, programa de corresponsables y todo lo que el instituto está haciendo, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el ámbito laboral y no laboral, con lo que tiene que ver con cuestiones de dignidad democrática, pues, todas las leyes LGTBI, la ley trans, y ahora estamos trabajando la ley antirracista, que nos parece que también es un elemento importante para mejorar la calidad democrática de nuestro país. Y como dos normas, como muy importantes que estamos ahora trabajando, serían la ley del aborto, la reforma de la 2-2010, bueno, lo que tú planteabas, pero también quitando la obligación de autorización paterna para las jóvenes de 16 y 17 años, para que puedan abortar sin necesidad de consentimiento familiar, para evitar del padre y de la madre, y para quitar los tres días de reflexión. Porque nos parece que no es necesario, que ya somos muy mal, ¿no?, que las mujeres somos adultas, que... Entonces, claro, en un país como el nuestro, donde existe una ley de aborto, pero que la realidad es que no puedes abortar, la realidad es que hay provincias donde no se puede abortar en hospitales públicos y que incluso, digamos, a veces tienes que hacer kilómetros para... Pues yo creo que los tres días hay que quitarlo. Y luego, a la ley del aborto, añadirle a nuestro juicio dos cosas muy importantes. Quitar todas las trabas para el acceso, todas las trabas, lo que te decía, evitar que se tengan que hacer kilómetros, garantizar que en los centros públicos se puede abortar, garantizar que, aunque haya profesionales que quieren acogerse a la objeción de conciencia, que hay otros que lo van a hacer, es decir, la administración se tiene que hacer cargo, y un eje fundamental de educación afectiva y sexual. Nosotras creemos que la mejor garantía, el mejor antídoto para evitar la violencia de género, la violencia machista, para habilitar los buenos tratos, es que haya una educación sexual desde infantil hasta secundaria. Y luego la ley de trata. Y en la ley de trata, pues también es una ley de trata integral contra la trata de mujeres y niñas, en donde preeminentemente la cuestión de la explotación sexual va a tener un papel, pero también otras formas de trata que tienen también una perspectiva de género muy importante. Y bueno, en esas dos estamos. Muy bien, pues tenéis mucho trabajo por delante. La verdad es que cuando comentas lo de la ley de sexualidad, para la educación sexual, yo ya, como ya alguna ya piensa en todas las cosas que se dicen, que bueno, nos vamos a encontrar ya con la ultraderecha diciendo que es que en los colegios se está enseñando a los niños a practicar sexo. Sí, sí, ya nos lo dicen, ya nos lo dicen. Sí, sí, total. Y con todas las modificaciones que estabas hablando de la ley 2004, es curioso que Andalucía, y tú lo sabes, que tiene una ley también que es pionera también en Andalucía, en tema de igualdad y diferencia de género, todas estas cosas que se están trabajando del Ministerio de Igualdad ya estaban en esa ley de Andalucía, que se aprobó en una reforma en 2018. O sea, cuando vemos todas, es que parece que vamos por diferentes ritmos, ¿no? Entonces creo que es muy bueno que el Gobierno esté trabajando en ponerse al día también en cuestiones que muchas comunidades autónomas también la tienen, incluso la propia ley transsexual, que como tú sabes, en Andalucía también la tenemos, ¿no? Y precisamente las que votaron a favor ahora se ponen en contra. A mí me da un poco la sensación de que es un poco... Pero no solo eso, Maite, es que fíjate, en 2019, es decir, el Gobierno de coalición comenzó, comenzamos en enero del 2020, en 2019 hubo un dictamen parlamentario suscrito por todos los grupos parlamentarios menos Vox, porque no existía en ese momento, o sea, suscrito por el Partido Socialista, por el Partido Popular, en el que se establecía la autodeterminación de género. Nosotros utilizamos ese dictamen y las mismas personas que firmaron ese dictamen, no diez años después, meses después, nos tildaron de todo, ¿no? O sea, que además, al final, el problema de eso, a mi juicio, no fue la discusión académica y política que podemos tener en torno a esa cuestión. El problema de eso es que se puso en el disparadero a las personas trans, se cuestionó a las personas trans. Y eso, en un contexto en el que hay 52 asientos de la extrema derecha en el Parlamento, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Porque, al final, negar la existencia o cuestionar a una persona puede dar lugar a negar la existencia de esa persona. Y eso es una irresponsabilidad. Y eso se ha hecho desde voces que se reconocen progresistas, ¿no? Esto es lo que a mí me ha parecido más aterrador. Pero bueno, ahí seguimos. Pues sí, batallando como estamos acostumbradas, ¿no? Y no hay más remedio. A mí me da un poco la sensación, porque al final todo es oportunismo político, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando piensas las próximas elecciones, el juego de fuerzas actual en el Gobierno... Y lo digo todo desde un momento que tú lo ves todos... Yo lo veo todos desde fuera, ¿no? Pero te da la sensación. Dices, esto debe ser aquí una pugna por ver cuál de los míos puede mal, ¿no? Ahora que, bueno, pues tenemos dos ministerios que son muy fuertes, ¿no? Que está Trabajo, con Yolanda, con Yolanda Díaz, Igualdad, que está Irene Montero, ¿no? Entonces, son dos ministerios... Hay más, ¿no? Pero creo que son los más potentes, ¿no? Entonces, como hay... No sé, creo que es un cierto temor, un cierto miedo a que esto... Bueno, a ver qué pasa. Habrá que caminar, porque todavía falta mucho para las dos más elecciones y esperamos que sea para mejor. Danos un mensaje para el 8 de marzo. ¿Por qué hay que salir este 8 de marzo a la calle? Bueno, porque queda mucho por hacer, ¿no? Yo creo, mira, este 8 de marzo nosotras lo que creemos es que tenemos que... Hemos sacado un spot, que no sé si lo has visto, que nos ha... Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me lo he visto y me encanta. Es un spot, sí. Nos van a criticar mucho porque nosotras lo que decimos es que hay mucha gente feminista que no lo sabe. Hay mucha gente que no es feminista y que lo combate. Pero hay un gran sentido común, hay una gran mayoría de gente que es feminista y que no lo sabe. El feminismo es imparable. O sea, lo bueno que tiene... A nuestro juicio, lo bueno que tuvo la movilización de 2018 es que hizo popular el feminismo. Es decir, antes éramos como activistas, las de toda la vida, ¿no? Que venimos peleando, pero de repente paramos el mundo, nos paramos en la huelga, paramos el mundo y de repente hay chavalas, súper jóvenes, que se reconocen feministas, que exigen feminismo. Entonces, yo creo que se han avanzado cosas. Yo creo que es importante tener un gobierno con un Ministerio de Igualdad que se reconoce feminista. El feminismo aliándose con la igualdad es imparable, pero, como tú decías, pues tenemos delante a la barbarie, tenemos gente que quiere retroceder, que sí que es verdad que nos quiere llevar a casa y a la parte privada, ¿no? Que niega la existencia de las violencias machistas, en fin, que no quiere derechos para colectivos minoritarios, que nos quiere hacer un país más pequeñito, ¿no? Y entonces, este 8M, yo creo que tenemos que celebrar lo que hemos conseguido. Creo que tenemos que dar las gracias a las activistas que llevan toda la vida peleando para que hoy podamos seguir avanzando y creo que tenemos que pelear, sobre todo, por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y por decir no a la guerra. Creo que eso sería lo más importante. Muy bien, era justo lo que te iba a decir al final. Que nos vemos en las calles próximamente. Yo espero volver pronto. Y, efectivamente, todas juntas, todas imparables, nunca solas y no a la guerra, más que nunca. Un abrazo, Amanda. Ha sido un placer poder contar contigo y un agradecimiento por nuestra parte por estar disponible casi un fin de semana. No, muchas gracias a vosotras. Me hace mucha ilusión, además, haber hablado contigo, Maite, que ya nos conocemos de otras cosas y de otras vidas. Y, bueno, encantada de poder participar y la próxima vez que me llaméis, pues aquí estaré. Encantada. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. Que viva la lucha feminista. Que viva. Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social.